Estamos en el último día de nuestro trekking en el desierto cerca de Arequipa en Aplao y estamos con Cristo y Johanna de Alemania, así que caminamos todo esto y finalmente llegaremos a Querulpa, en nuestro último día, y vamos a tomar el coche para visitar algunas casas de Pisco y luego ir a Arequipa. ¿Cómo fue, Johanna? Fue muy genial, pero estoy muy emocionada. Sí, el calor está muy fuerte aquí. ¿Y Cristo? Sí, fue increíble vista desde ahí, muy interesante, pero estoy feliz de estar ahí. Sí. Sí, no sé. Drink a beer, ok. Gracias y gracias. Claro. Gracias. Gracias.